Nos estamos preparando para irnos de viaje. Obviamente, es algo tan habitual en esta época del año, pero hay que pensar en nuestras mascotas, en nuestros animalitos, cuando vamos a subir al auto. Así que para contarnos un poquito más de esto que debemos tener en cuenta, está Celia, veterinaria de tienda de mascotas. Hola Celia, buen día, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, a ver, nos vamos a llevar al animalito, o a los animalitos, porque hay gente que sale con dos o tres en el auto. Sí, sí, sí. Y uno a veces dice, ay, pobrecitos, ¿están preparados para hacer viajes largos primero las mascotas? Todo depende, depende de la mascota, ¿sí? En general hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, llevarnos raciones de comida, muchas veces si el viaje es muy largo, podemos llevar alguna ración de arroz blanco, por ejemplo, para que no sea una comida muy intensa y que sea fácil de digerir. Entonces, no nos olvidemos el agua, siempre un recipiente para ponerles agua, acordarnos de que tienen que bajar esporádicamente a hacer pis, no pueden esperar o pasar muchas horas sin hacer pis, especialmente si tenemos gatos. Es raro que se viaje con gatos, pero bueno, hay gatitos, hay gente que lo hace. Sí, por ahí por una cuestión de necesidad no tiene donde dejarlos. Claro, exactamente. Siempre es conveniente, especialmente si son gatos, pero también en perritos es conveniente llevar en el auto algo que tenga un almohadón o una mantita que sea de ellos y que tenga el olor de ellos, porque eso les da seguridad y les da sentido de lugar, de pertenencia, ¿no? Tener cuidado con el calor, o sea, si nos bajamos, bajar al perro o al gato, no dejarlo nunca en el auto, nunca hay que dejar animales en un auto, no importa la época del año que sea. Y después tenemos que tener en cuenta si el viaje lo vamos a hacer dentro del país o vamos a salir. Muchas veces me pasa en estas épocas que hay gente que vino con su mascota a vacacionar o que gente de acá que quiere, estamos tan cerca de Chile que quieren pasar a Chile con su mascota. Entonces, dependiendo si nos mantenemos en el país o si salimos, son los requisitos que se tiene o se necesita para que ese perrito cruce. Igual que si viajamos en avión, también hay otros requisitos. En general, en general, se necesita un certificado de buena salud, se necesita el certificado de vacuna antirrábica al día, y por ejemplo, si tenemos que ir a Chile, necesitamos un certificado de desparasitación, porque en Chile te exigen que lleves un certificado con la dosis, el principio activo, la marca del antiparasitario que has usado, tanto de parásitos externos como de internos. Bueno, eso todo obviamente lo hace su veterinario de cabecera, eso se lo pueden pedir a él. Normalmente, si tenemos que cruzar a Chile con todos esos papeles, vamos al CENASA, y en el CENASA nos extienden un certificado de paso para un país vecino. Sí o sí hay que pasar por el CENASA. Sí. O sea, no alcanza el papel que te puede hacer el veterinario. No, con esos papeles que te hace el veterinario, sí o sí tenés que ir a CENASA para salir del país. Bien. Si vos te mantenés dentro del país, supongamos que alguien decide ir a veranear a Córdoba o a la costa, es necesario llevar esos certificados consigo porque es un seguro, digamos, de salud que lleva el perrito o el gatito, ¿sí? Ahí sí no es necesario ir a CENASA. Con los certificados que haga el veterinario de cabecera de cada uno, con esos certificados y la libretita al día, con eso ya es suficiente. Algo que yo siempre recomiendo es, si viene al día con la desparasitación nuestra mascota, al lugar que lleguemos, si vamos de vacaciones, desparasitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cambiando de lugar y donde podemos llegar a tener otro tipo de parásitos, podemos llegar a tener otro tipo de enfermedades infecciosas. Claro. Entonces, pero en general, si nosotros nos vamos de viaje con nuestro perro, a donde lleguemos, procurar o llevarnos las pastillas para desparasitar, o desparasitarlo inmediatamente antes de salir de viaje. Perfecto. Y cuando volvemos, también sería una medida de prevención, también desparasitarlo, ¿sí? Porque al cambiar siempre de lugar, si no es lo mismo las parasitosis que podemos encontrar acá, que si nos vamos, no sé, a las cataratas, o si nos vamos al norte, o si nos vamos a la costa, podemos encontrarnos con otros tipos de parásitos. Entonces, siempre es preventivo cuidarlos de ese tipo de infestación. Bien. ¿Sí? Celia, a ver, si yo te preguntara con la mano en el corazón. Sí. ¿Es buena idea llevarlos a hacer, no sé, hay gente que hace kilómetros y kilómetros de viaje, que se van en este momento, deciden irse al sur, al norte, ¿es una buena idea someterlos a ese estrés? ¿Hay razas que son, digamos, que se preparan mejor que otras? Sí. ¿Hay algunas razas que directamente no, porque son perros más nerviosos, o no duermen tanto? En realidad, si nos ponemos la mano en el corazón, ¿es una buena idea llevarlos o directamente no? Eso depende de la mascota, depende del perro, depende de la relación que el perro tenga con su dueño. Si ha salido desde bebé, desde chiquito. Claro, hay perritos que son chiquitos de tamaño y es muy práctico y están todo el tiempo con su dueño, inclusive hasta a veces los ves que están todo el tiempo a UPA. Bueno, ese perrito sí, llevátelo, porque si lo dejás en alguna parte va a ser mucho más. Va a sufrir más. Va a sufrir más. Ahora, hay otro tipo de perros que son más independientes o que son perros que están en contacto con su dueño y su dueño los cuida, pero que por ahí meterlos en un auto es mucho más estresante para el perro que si lo dejamos en su propio patio. En general, si bien hay buenas guarderías, yo lo que recomiendo es, especialmente con los gatos, si tenemos a alguien de confianza... Dejarlo en casa. Dejarlo en casa, porque ahí el estrés es menor. Está en su casa, se queda en su casa, cuida su casa. Y con los gatitos, si podemos, si tenemos algún ventiluz, alguna ventanita chiquita o de esas puertitas que hay para que entren y salgan... Perfecto. Que se queden en casa porque es su ambiente, ¿sí? Pensaba en el hecho de los que tienen que viajar en avión. Algunas aerolíneas permiten, bueno, no sé acá en nuestro país, pero leía en algún momento que, por ejemplo, aerolíneas japonesas ya están permitiendo llevar a tu mascota, si es pequeña, con voz. Sí. Pero si no hay que meterlos adentro de una jaulita y llevarlos abajo con todo lo que eso implica. Sí, 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 sí. Pensaba en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pobrecitos. Sí, puede ser muy estresante. Sí. Sí, 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 sí. Sí, y ahora las aerolíneas, por lo menos, la aerolínea de bandera argentina, permite también llevar mascotas chiquitas con voz arriba. Ah, perfecto. Bien. Este, obviamente hay un peso determinado, creo que 6 kilos o menos de 10 kilos, pero podés llevarlos. Este, pero bueno, tenemos que analizar cada caso, tenemos que analizar si nuestro perro o nuestro gato la van a pasar bien saliendo o quedándose en casa. Claro. Y después, si tenemos una persona de confianza, a veces es mucho mejor que se queden en casa y que no se van a ir y que estén en su lugar, porque es menos estresante. Porque a veces es uno el que los extraña y ellos lo pasan peor y obligamos al perrito a que lo pasen mal porque uno los va a extrañar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, indudablemente la consulta obligada es con el veterinario de confianza. Sí. Es decir, ahí le preguntan a Celia, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? Celia, ¿qué me recomendás? Sí. Entonces, es lo mejor. Por ahí sí conviene darle algo para que se tranquilice. Claro, exactamente. Sí. Bueno, Celia, importante este dato que brindás para la gente que decide pasar a Chile con la mascota, porque es fundamental seguir este trámite, si no vas a llegar a la frontera y te vas a tener que borrar porque no te dejan pasar el perrito. Sí, sí, exactamente. Bueno, Celia, gracias. Buen fin de semana. Que tengan buena semana. Charlamos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, ahí está. Hay cuestiones a tener en cuenta al momento de salir de viaje. ¿Llevamos o no llevamos a nuestras mascotas? Lo mejor, bueno, si bien depende de cada una de las mascotitas y de la relación que tenga con los dueños, lo mejor es preguntarle a su veterinario de confianza. Gracias.